¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay! 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 ¡Esperen! ¡Au! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Au! ¡Ay! Bienvenidos de nuevo a Saludando Hoy, lunes 21 de diciembre en nuestro último programa de este 2015. Esperanza, ¿cómo estás? Ay, no, yo estoy como un poquitico, tristecita. ¿Y por qué? Ay, no, mijo, yo estaba pasando aquí muy bueno, como aprendimos de harto con todos estos invitados. Claro que sí. Y ya el último. No, Esperanza, pero espera que el próximo año vendrán muchas más sorpresas. Ay, mijo, pues yo sí en mi árbol de Navidad y en mi carta al niño de hoy yo ya le puse saludando por ahí 15 años próximos. No, o sea, hoy vamos a tener un programa muy especial porque estamos celebrando que tuvimos un año demasiado especial, incluso porque en esta segunda temporada, que fue aquí por Tele Antioquia, tuvimos la posibilidad de llegar a muchos municipios de Antioquia. Digamos que ahí estuvimos con muchas amas, llegamos de casa, entonces hoy vamos a tener ese programa especial. Vamos a tener aquí, aquí tenemos unos invitados muy especiales, a nuestro médico Sebastián, tenemos una chef que nos acompaña desde el Parque de la Vida porque vamos con ellos también a interactuar ahora. También tenemos a nuestros chicos saludando. En este super lado tenemos a nuestro super clown, que son el circo saludando, que además de eso son los chicos encargados de ir precisamente a todos los municipios sedios. Claro, claro, o sea, vamos a recoger un poco lo que fue esta maravillosa experiencia que nos trajo aquí en el Parque de la Vida. Recuerden que este es un programa muy especial de la Secretaría de Salud de la Universidad de Antioquia, que se llama Parque de la Vida y lo que estamos diciéndole lo que queremos transmitirle. Lo único que queremos que ustedes entiendan y que todos entendamos es que la salud tiene que ver con muchas cosas, con pasarla rico, con disfrutar de la familia, con comunicarnos mejor con los seres que queremos. Como decimos todo el tiempo, Eddie, que la salud comienza saludando. Tan sencillito como es. Mejor dicho, bueno, entonces vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos para que empecemos este gran especial de Navidad de saludar. Ahí sí, rapidito, no se muevan que ya volvemos. Bueno, y una de las mejores cosas que hicimos este segundo semestre en Saludando fue visitar amas y amos de casa en distintas comunas de Medellín, pero también en Antioquia. Y digamos que hay un personaje clave para nosotros que fue nuestro médico Sebastián, a quien le damos la bienvenida de nuevo a Saludando, él es protagonista de todas las historias que hemos construido, y a Laura, que es una de nuestras chefs del Parque de la Vida. Hoy vamos también, queremos festejar este último programa en Saludando, también preparando una rica receta. Bienvenidos, muchachos. Muchísimas gracias, Edith. ¿Cómo vas, pues? No, excelente. Aquí, mejor dicho, cerrando el año con muchísimos logros y feliz de haber llegado a tantos hogares con esta propuesta de Saludando. Yo también pienso que esto ha sido un año maravilloso, ha sido un año lleno de aprendizajes, de muchas cosas muy bonitas. Pues mira, qué tan rico después de haber estado en tantos lugares y conocer tantas personas, ya puede estar aquí en casa compartiendo y conversando también un ratico, ¿cierto?, intercambiando toda esta experiencia. De eso se trata. Nuestro médico Sebastián, como sabemos, estuvo visitando muchas regiones. ¿Cómo fue esa experiencia? Incluso para que ya empecemos a cocinar bien rico, porque aquí el tiempo se nos va muy ligero. Claro que sí, no, pues esa experiencia fue increíble. Definitivamente estuvo llena de aprendizajes y es muy bonito ver toda esa cantidad de historias, esa cantidad de formas de llevar la vida, de vivir la salud. Entonces es muy bonito y precisamente es algo que siempre hemos dicho, que si nosotros nos lo proponemos y tenemos el interés, hay muchísimas cosas que aprender de los demás. Entonces yo creo que he aprendido mucho de toda esa cantidad de historias tan bonitas, de todas las personas que nos abrieron su corazón y las puertas de su hogar. Entonces ha sido una experiencia y yo me siento afortunadamente como bendecido con todo esto que pude vivirla. Sebas, y como médico, como médico, ¿cómo fue esa experiencia? Digamos que hay un tema personal, pero también digamos como médico, ¿cuál fue esa experiencia de decir, venga, encontré un montón también de aprendizajes y cómo estamos logrando transformar el tema de la salud en esas comunidades? Pues mira, yo como médico me siento muy contento porque siento que estoy aprendiendo a ver la medicina de una forma diferente. Nosotros tradicionalmente asociamos la medicina desde los servicios de urgencias, desde las hospitalizaciones o desde otro tipo de servicios muy asistencialistas, pues no nos damos cuenta que eso también es la salud y que eso es otra forma de vivir la medicina y en mi caso pues de vivir mi profesión. Entonces es muy rico porque es vivir esa salud desde la cotidianidad, desde el día a día. Entonces es una cosa maravillosa y que la gente también sepa que la salud es mucho más que eso, ¿cierto? Claro, muchas gracias, qué rico. Y aquí también tenemos a Laura. Laura nos acompaña en un programa hermoso también del parque que se llama Saludando, también como nuestro programa de televisión, que es un programa hermano que va a distintas comunas de Medellín a trabajar temas, por ejemplo, como la nutrición. Cuéntanos un poquito de esas experiencias para que empecemos a cocinar. No, esas experiencias yo creo que es lo máximo que le puede pasar a uno. Como cocinero, por ejemplo, en mi caso, porque aprender de tantas amas de casa, o sea, de tantas personas maravillosas durante el proyecto, fue maravilloso. Bueno, ¿y qué te llevas para este, qué te dejaste de 2015 de esa experiencia, Laura? Total madurez y felicidad. Ay, bueno, qué rico, bueno, bienvenido. Entonces ya Sebastián va a empezar a contarnos un poquito también con Laura, que vamos a preparar el día de hoy. Bueno, entonces hoy vamos a hacer una carne, una carne de res, vamos a hacer una ensalada fresca y un coctelito para acompañar esa cena tan rica. Y hay una cosa bien especial, es que ese coctelito que vamos a preparar es un coctel sin alcohol. Entonces mira qué tan rico que nosotros podemos compartir en estas fechas tan especiales con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, sin necesidad de estarnos embriagando. Entonces nos lo podemos tomar tranquilito, sin estar pensando, ay, bueno, entonces, ¿cómo hacer con el carro? Nada. O sea, se lo toma tranquilito, comparte, sin necesidad de estar consumiendo alcohol siempre. Es disfrutar de una buena bebida. Uy, sí, y un tema muy, muy importante, como lo está diciendo, Seba, es decir, ser muy responsables con lo que hacemos. Y aquí un truquito, veas, esto es un plato que va a ser sencillo de hacer para si alguien lo quiera hacer el 24, lo puede hacer. Ya estamos a tres días de celebrar la natividad. Y mira, aunque muchas veces uno está buscando para las cenas de Navidad platos que son muy costosos, entonces uno es como pensando en qué voy a hacer para descrestar. No, uno puede preparar algo que sea sencillo y cotidiano, pero con el amor que uno le ponga esa preparación seguramente queda delicioso. Laura, ¿qué carne es esa? Esta es carne de res, es solomito. Estamos usando, creo que la parte más tierna de la res para que quede mucho más rico, pues, la preparación. Qué rico. Sebas, en ese contacto que hicimos con tantas amas, seamos de casa, en el tema de las preparaciones, truquitos que hayas, digamos, aprendido, que también, digamos, por ejemplo, Cariá, que es un nutricionista estrella, que le mandamos un gran saludo, también le dio esas amas de casa para ese tema de las preparaciones. Pues mira, truquitos hay muchísimos, y si vieras que es muy interesante, porque, por ejemplo, una de las cosas que nos damos cuenta es que todos somos muy distintos. Somos distintos hasta para pelar una cebolla, por ejemplo, para picarla. Entonces, a uno le gusta por este lado, a otro costado. Yo recuerdo lo del pan, por ejemplo. Claro, entonces hay muchas cosas. Hasta eso aprendimos. Y eso es muy rico, también uno darse cuenta que todos tenemos nuestro estilo, y el hecho de que esta persona lo haga así o de otra manera no significa necesariamente que esté mal. Entonces, por ejemplo, yo sí quisiera saber ahorita, porque yo veo una cebolla por acá, a ver cómo le gusta, por ejemplo, a Laura picarle la cebolla. Esa cebolla tiene sus trucos, ella tiene sus cosas. ¿Cierto que sí? Sí. Porque nosotros hablábamos, por ejemplo, ese truquito que puede ser con un diente del ajo, pasarlo bien por el filito del cuchillo, poniéndole un pan en la punta, ¿cierto? Sí. Entonces, que son como esos truquitos para que no lo llore tanto. Eso lo vimos en uno de nuestros primeros programas. Sí. Por ejemplo, aquí que tenemos una lechuga, ya sabemos esa idea de ponerla como en hielo, para que tenga esa consistencia mucho más crocante, para que ese color se ponga más vivo, ¿cierto? Qué rico que le recordemos a sus televidentes, digamos que saludando estuvo marcado, digamos una de nuestras filosofías tiene que ver con, que la salud también tiene que ver con un tema del equilibrio. Entonces, mucha gente, porque digamos que mucha gente decía, ah, pero es que todo lo saludable es muy maluco, es difícil de preparar, es costoso, y digamos que aquí también nos atrevimos, y en ese caso, por ejemplo, Laura, que es chef, y en esa experiencia saludando, también descubrimos que hay muchas experiencias que también, es decir, muchas recetas que se pueden hacer, digamos que de una forma mucho más saludable, de la forma tradicional en que, digamos, las hemos concebido. Exactamente, de hecho, somos un país, pues el que le gustan mucho los fritos, y comer demasiados carbohidratos en cantidad. Sí. Y pues eso es otra cosa que queremos hacer nosotros, pues desde la alimentación más saludable, y que no, se pueden hacer todas las recetas que llevamos y que tiene nuestra cultura, pero un poquito más saludables, más fáciles, más rápidas, que a veces uno se queda horas esperando que el cicerrón esté y hay otras formas de hacerlos, que es mucho más saludable y es... ¿Cómo fue esa experiencia? Respecto a lo que llegamos aquí, tuvimos, no sé si nos recordemos rápidamente, varios de esos platos que cocinamos, ¿cómo fue esa experiencia con esas amas de casa? Mira que fue algo muy bonito, porque, por eso, nosotros en este momento, por la forma en que se mueve como toda la cultura, siempre estamos, entonces, digamos, satanizando o culpándonos por algún tipo de placeres como una tortita, un dulcecito, y ya siempre buscamos que rico, o sea, que rico que todas las preparaciones siempre sean muy saludables y ver que de pronto esa que tiene muchas calorías o muchos carbohidratos, hacerla un poquito más saludables también, pero mira que aquí tuvimos desde ensaladas, sopas, pero también tuvimos postres, tontas, tuvimos pastelitos, entonces fueron muchas cosas, entender que eso hace parte de la vida también, darnos esos gusticos, disfrutar de esas cosas que nos gustan, obviamente, como tú decías, con equilibrio y con moderación. No, y dijiste la palabra clara, disfrutar la vida, es así, la alimentación es también un tema de disfrutar la vida, bueno, ahí ya, mejor dicho, ya fue estando un poquito el tema de la carne, bueno, ¿qué sigue, Laura? Vamos a pasar entonces en esos juguitos de la carne a hacer la cebolla, que ya la picamos previamente, y Sebas ahorita les va a mostrar cómo es esa forma que él dice esos trucos para cortar la cebolla. Ah, porque aquí la veo picadita. Sí. Pero entonces, bueno, porque mira que hay muchas señoras que les gustaba hacia acostadita, otras muy en cuadritos, ¿cómo te gusta a ti entonces cuando se va a picar la carne? La cebolla. Sí, cuando se va a picar la cebolla, claro. Pues mira. Es que uno con esta carne al lado, por Dios. Pues lo importante ahí con la cebolla es no jugar mucho como con las fibras, porque eso es lo que hace llorar, entonces, por ejemplo, un truco es siempre cortarlo donde están las fibritas de la cebolla. Ah, porque uno ve aquí como los caminitos, uno ve todas las rayitas. Exactamente, entonces seguir esas rayitas. Ajá. Entonces la idea es que sea así como en la dirección de las rayitas. Sí, exactamente. Sebas, cuida con el dedo, por favor. Ajá. Sí, sí, es que eso es otra cosa que me insistían mucho, porque, claro, o sea, yo no soy un chef ni estoy como muy acostumbrado a hacer este tipo de cosas, pero es muy rico siempre manejar esa seguridad cuando estemos nosotros haciendo las preparaciones, siempre guardando muy bien las uñitas, intentando alejarnos bien del cuchillo, pero entonces, ¿cómo te gusta así? ¿Así que sea más o menos delgadita, o igualle tú a ver cómo te gusta? A ver, no, así está súper bien, pero bueno, yo soy zurda, entonces la voy a voltear. Ajá. Pero yo la haría un poquito más gruesita y más siguiendo ese... Mejor dicho, todos los días seguimos aquí aprendiendo y saludando, o sea, ese montón de experiencias. Y nunca vamos a dejar de aprender, Edilson, yo creo que eso es lo bonito de la vida, nosotros aprendemos hasta el último día en que vivimos. Sebas, digamos que en ese contexto fuimos a cocinar con amas y amas de casa, pero también aprendimos de otro montón de temas. ¿Qué cosas aprendimos de esas amas de casa y de esos amas de casa? Mira, aprendí cosas cantidades. Uno, desde la teoría, pues en la universidad, uno le enseñan muchas cosas, digamos, de crianza, de forma de vivir en la familia, pero es muy distinto uno verlo en la teoría en una clase a como lo vive una señora que tiene sus hijos y que los ha visto crecer. Entonces, también empezar a comparar como esas sugerencias que uno le da a partir de la experiencia, digamos, desde la teoría, a ver esos truquitos que ellos también aprenden de cómo enseñarles las cosas con amor y hacer que las relaciones sean cada vez más cercanas. Entonces, es muy bonito ver, por ejemplo, en la crianza, cómo ellos lo viven en su día a día. Laura, en ese caso, tú fuiste a muchas comunas de Medellín a preparar con ellos alimentos, pero también, digamos, a compartir con ellos experiencias de, bueno, de cómo estaban cocinando, qué les gustaba, qué no les gustaba. Incluso, recuerdo que hicieron un concurso, la sazón de mi comuna, que dio mucho resultado y salieron unas recetas deliciosas. ¿Cómo fue esa experiencia, Laura? No, esa experiencia fue increíble. Pues tú no te imaginas ver señoras, pues, o ver cómo sacan platos, que los ve uno en un restaurante, que ve unas cosas que uno dice, Dios mío, ¿de dónde aprendió? Y ya uno se sienta a conversar con ellas y a escuchar sus historias de vida y uno dice, con razón, o sea, qué más chef que ellas, qué más chef que ellas que están todo el tiempo en la casa y pendientes de la comida de sus hijos y de su familia. Y creo que ese es un mensaje también muy importante de lo que hemos dejado aquí en Saludando y es que para preparar cosas ricas, no necesitamos los super chefs, por decirlo así, porque muchas veces usamos que el chef es el único que sabe, entonces hay veces en la tradición que traíamos, era como que dice, ay, no, es que necesitamos, es claro, lo hace un chef porque él sabe de eso. No, partimos también de ese conocimiento real que tienen las amas y los amos de casa. Así es, no solamente los conocimientos relacionados con la cocina, los conocimientos relacionados con todo en la vida, ¿cierto? Porque ese saber popular, ese saber que se adquiere a través de la experiencia y del vivir, es muy valioso y hay que reconocerlo también. Y eso es lo que buscábamos precisamente con Saludando. Ay, qué rico vida. Esto aquí ya, Laura, ¿qué hicimos? Un favor, las cebollas, ¿las pusiste solitas? Sí, estaban en el juguito de la carne. En el juguito de la carne. Acabamos de agregar nuevamente la carne. Le vamos, pues ella tiene sus juguitos, entonces eso es lo que va a nutrir la salsa que le vamos a hacer. Y de ahí... ¿Y qué sigue de ahí? Vamos a agregarle una salsa para carnes. El tema de las salsas, muy importante. Y eso también estuvimos hablando en varias partes con nuestro médico Sebastián. El tema de las salsas, o sea, ¿hay algún truquito especial para el tema de las salsas? Porque decimos, es que las salsas todas son malas. Claro que sí. Yo diría que como todo en la vida, la clave está en la moderación. Entonces, hay salsas que son muy ricas, que le adicionan cosas como unos sabores muy intensos y muy sabrosos a los alimentos, pero lo hay que no pasar, ¿no es cierto? Porque mira que los alimentos como tal ya tienen un sabor que es delicioso. Entonces, cuando lo bañamos en una salsa, pues opacamos completamente el sabor que tiene cada uno de los ingredientes que tenemos. Entonces, mira que tan rico hacerlo. Pero con moderación, para que tampoco nos haga daño para la salud. Exactamente. Y eso entonces, más o menos en cantidades, o eso no hay como un criterio, sobre todo Laura también que sabe del tema. Pues decir, más o menos qué proporción de salsas se le debe echar a una comida. Pues una cosa y un error que se comete mucho es echarle, o sea, que todo sepa, a salsa. O sea, que se vuelve salsa, es como el plato principal. Sí, es como en vez de echarle papitas, salsa a las papitas, se comen salsa con papitas. Entonces, la idea es que es solamente un pequeño aperitivo, es un sabor diferente que se le agrega a las comidas, no es el invasor. Ay, qué rico. Por allá también vemos que vamos a preparar también una rica ensalada, ¿no es cierto? Sí, vamos a hacer una ensalada muy fácil, pues sí, con muy pocos ingredientes, pero que queda súper delicioso. Entonces, mira que es muy rico porque tenemos varias cosas como bien interesantes. Tenemos la carne que nos va a aportar como esa cantidad de proteína, que es muy importante para esos procesos de liberación de energía, para la regeneración de los tejidos, para el funcionamiento del sistema nervioso, por ejemplo. Y tenemos también esta ensalada que va a ser muy rica porque nos va a contener fibra, que nos va a ayudar mucho para la digestión. Uy, delicioso. ¿Qué le acabaste de echar? Le acabamos de agregar crema de leche. Tenemos de la de la tica, que es un poco más densa, entonces le va a dar mucha mejor textura a la salsa. Lo mismo, creo que la crema de leche pasa lo mismo que con la salsa, ¿cierto? Así es. Es un poco, también hay una mitología con el tema respecto a la crema. De hecho, en ninguna preparación y en ningún alimento debe ser uno el invasivo, por así decirlo, o debe ser uno el que solo sepa. Porque cuando uno agrega varias cosas, pues todo debe tener una armonía. Claro. Bueno, Sebas, digamos que estuviste en varios municipios del departamento de Antioquia. ¿Qué aprendiste al salir aquí de Medellín y decir, venga, nos fuimos a descubrir otro montón de cosas en otros municipios de Antioquia que no son iguales a Medellín? Eso, mira, lo primero que yo aprendí es que es importante salir de esa zona de confort. Nosotros siempre estamos como en un cuadrito, en una burbujita de seguridad donde conocemos todo, donde todos sabemos qué podemos esperar. Pero cuando nosotros nos atrevemos a ir a lugares diferentes, a conocer otras personas, a enfrentarnos experiencias distintas, nosotros aprendemos cantidades y es muy rico que siempre nos demos esa oportunidad. Entonces, para mí, desde el punto de vista personal y profesional, el haber ido a tantos municipios, sin duda, pues fue una cosa muy rica porque fue ver cosas muy diferentes y, por ejemplo, darme cuenta que hay muchas cosas que me gustaban y que ni siquiera sabía. Claro. Bien, Laurel, ¿le acabaste de echar algo? ¿Como una salecita o qué fue lo que le echaste? Le cheé. No nos perdemos, porque ahí deben haber ambas de casa que están allá anotando la receta. Pero le echamos un poquito de polvo de ajo, un poquito de sal y le vamos a agregar un poco de pimienta. El tema de la sal, que tocaste un tema también muy importante. Sebas también trabajó varias veces, digamos, el tema de la sal. Sebas, un poquito sobre ese tema. Mira, entonces, hay una cosa también que es importante y es que muchas veces nosotros estamos adicionando sal antes de probar siquiera, ¿cierto? Uy, sí. Entonces, qué rico que nosotros... Hay que saber qué tanto ya tiene. Y hay, por ejemplo, algunos alimentos, como por ejemplo, algunos quesos y demás que ya tienen sal y que no necesitamos estar adicionando más. Entonces, qué rico que primero probemos y después le echamos. Y otra cosa importantísima, no mantener el salero en la... digamos, en el comedor donde nosotros estamos disfrutando. Porque, Mauricio, se antoja a la gente, Mauricio, echar su sal. Así es, que la sal que tenga sea la que nosotros le ponemos desde la preparación. Qué rico. ¿Le acabaste de echar? Champiñones. Champiñones. Uy, otra cosa se ve. Ahí le resaltamos. Entonces, ya, Mauricio, ya está quedando delicioso. Yo creo que ya va finalizando ese plato, ¿no? Sí, ya va finalizando esto. Uy, eso se ve delicioso. Y que esos champiñoncitos son otra fuente de proteína también, ¿cierto? Por una proteína de origen vegetal y que además contiene una buena cantidad de agua. Entonces, mira qué rico todo lo que le vamos adicionando a esta preparación. No, mejor dicho. Laura, en ese trabajo que hicimos con amas y amos de casa en las comunas, digamos que encontramos también una riqueza, no solo, digamos, desde la parte de gastronomía y nutrición, sino que también otro montón de profesionales acompañando ese proceso. ¿Por qué? ¿Por qué acompañan a otros profesionales un proceso que supuestamente es de nutrición? Porque, no sé, pues eso crece y enriquece mucho más el taller, las cosas que aprenden las señoras, lo que nos enseñan ellas, porque increíble, increíble que a veces lo dejan a uno callado. Sebas, ¿qué otro tipo de áreas, digamos, de aportes de otras disciplinas se le están haciendo, digamos, a ese tema, digamos, cuando hablamos? Sabemos que saludando abarca no solo el tema de la nutrición, sino que vamos a hablar, como lo decías, de pautas de crianza, de comunicación, de tener tiempo para, por ejemplo, una buena salud mental. Pero digamos que en ese tema de la gastronomía, ¿cómo piensas que otras, por ejemplo, como lo hace el Parque de la Vida, que otras áreas influyan en ese tema de la nutrición? Pues mira, cuando nosotros hablamos de la nutrición, pues claro, la medicina tiene cosas muy bonitas que aportar y desde el campo de la nutrición como tal hay muchas cosas también bien valiosas, ¿cierto? Pero si nosotros, por ejemplo, analizamos ese contenido nutricional que tienen los alimentos, digamos, desde las áreas de la actividad física, le adicionamos para decir, bueno, si le estamos ingiriendo este determinado tipo de nutrientes, ¿cómo vamos a potencializar o cómo vamos a utilizar todo esto que estamos ingiriendo? Esa es otra forma bien bonita, desde la comunicación, que es rico también poder llevar ese mensaje a todos, que nos quede una forma más clara y que no se quede solamente en lo teórico. Entonces, eso es como en la vida, ¿cierto? En la vida todo confluye. Claro, tocaste un tema ahí es, o sea, los temas de la salud son transversales a todos, a las disciplinas, todos somos responsables de nuestra salud. Aquí ya estamos viendo que ya está listo, digamos, la carne se ve deliciosa y digamos que antes de, o mientras acabamos, empezamos a preparar la ensalada, quiero que invitemos a nuestros televidentes, tenemos un videito muy cortico y muy especial donde recogimos un poco las experiencias con esas bellas y bellos amas y amos de casa en Medellín y en Antioquia, donde estuvo Sebastián acompañándonos. Recomendemos un poquito qué fue saludando este segundo semestre aquí por Teleantioquia. La visita de Sebastián, para mí más que un médico, haga de cuenta como que hubiera llegado un amigo a mi casa. Sanar como todo, de pronto, esos problemas con nuestra misma familia. Otra manera que yo practico es por medio del yoga, del ejercicio físico, de la meditación. También intento como en esos momentos concentrarme e intentar sanar todo, como algún dolor o algún problema que tenga a nivel emocional. Ahora que me jubilé, ya tengo más tiempo para hacer muchas cosas, pero lo importante es que le estés dedicando más a la comunidad y eso me llena. Yo decidí a ser madre de nuevo porque perdí una hija y eso me impulsó a volver a ser madre. La familia para mí es lo más importante. Yo pienso que es la base de la sociedad y mientras podamos vivir en una familia en paz y podamos compartir con la familia todas las ocasiones que sean necesarias, me parece importantísimo. Fue una visita muy especial, muy agradable y espero que no sea ni la primera ni la última. Fue una mujer más linda, tendrás que ser. Estaba haciendo el bachillerato, lo que no pude hacer de niña porque mis hijos me animaron y para mí fue un reto. Uso el material reciclable para las manualidades porque es el más fácil acceso aquí en el campo. Por ejemplo, las revistas viejas, las cocas de huevo, todo eso, eso lo tiene uno muy fácil en el campo. Mi tiempo libre disfruto mucho de hacer deporte, de salir con mi mascota. Aparte pues también que realmente me gusta hacer pues los panes y las cosas que hago. Eso hace parte de mi tiempo libre, disfrutar realmente las cosas que me gusten. Y es acompañarlos a que ellos sean papás y dejarlos ser papás y darles la oportunidad de que ellos decidan. De los amigos, de los vecinos, de la familia, siempre estaban ahí como tratando de sacarte de esa tristeza en que te habías metido por las pérdidas de personas, pues para uno, tan importantes. Me gusta pintar más que todo al óleo y me gusta pintar paisajes, cosas que veo. He pintado muchas cosas. No he pintado muchos retratos, pero más que todo paisajes es lo que más pinto. Una amiga me prestó unos libros, esos que venden en Medellín. Y yo cogía y acostaba a todos esos muchachos que los tenía pequeños y me dedicaba a esos libros. Y yo misma ensayaba en un papel y en ropa vieja hacía y veía que eso servía. El esposo me ha apoyado mucho en la creencia de mis hijos en cuanto al diálogo. Y hemos estado muy de acuerdo los dos en la forma como los vamos a sancionar, en la forma de cómo se les va a premiar también cuando hay un estímulo positivo. Hasta que estoy jubilado, trabajo aquí en mi casa. Tengo un pequeño tallercito y entonces aquí arreglo que si el ventilador, que si la plancha, que si la licuadora. Entonces aquí vienen y me traen unos trabajitos. A mí me gusta caminar y ejercitarme todos los días por salud y porque eso me ayuda a oxigenarme y me hace sentir bien. Yo gracias a Dios considero que tengo muy buenas capacidades porque he sido de muy buena confianza. El apoyo familiar yo lo tomo, yo lo tomo más que todo es como una ayuda. Es una ayuda, es una ayuda. No es tanto en estar como visitando el uno, visitando el otro, no. Sino en ayudarnos, en estar comunicándonos. Es importante ser creativa porque tiene uno la posibilidad de salir adelante donde sea, como sea. He hecho mucho con la acecha y las arepas porque tengo mi televisor, tengo mi computador, la nevera, le doy a mi hija, le doy a los 15, le doy para el colegio y compro mis cosas también. Lo que hago que yo recibo con todo esto es la alegría y la sonrisa que me dan los abuelos de día a día cada que yo comparto con ellos. Que la gente se mueva a defender sus derechos y que participe en todo lo que pueda ser los espacios de participación ciudadana. Como yo no quise estudiar, no me quise preparar, entonces mi mamá me dijo, cuando usted quiera salir adelante ya busque sus medios y así fue. Entonces soy madre soltera, me siento muy orgullosa, no necesité de un hombre para estar dependiendo de él porque yo por sí sola me he conseguido todo lo que he logrado. Cuando conviví con los indígenas aprendí mucho de ellos porque tenían ciertas recetas con hierbas que son naturales. Entonces con ellos aprendí mucho las recetas como para el bienestar de nuestro organismo. Yo me quedo saludando con Edilma desde la Comuna 12 de la América. Ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludando desde otra comuna de la ciudad o desde otro municipio de Antioquia. Uy, no sé, a mí definitivamente sí me dan vida de la buena. Es decir, viendo esas historias, esas posibilidades que tuviste de ir a interactuar con un montón de personas, sobre todo también visitar un montón de regiones, yo creo que eso fue inolvidable en el caso tuyo. No, Edilma, es que no te imaginas a mí la emoción que me da al ver todas esas imágenes, recordar todas esas historias tan bonitas. Yo creo que sin duda esto es algo como que trasciende de estar un ratico cocinando, ¿no? Verdaderamente se genera un vínculo porque yo valoro mucho esa valentía que tienen también de contarnos sus historias, de contarnos de sus vidas. Es algo muy bonito que yo lo valoro muchísimo y que claro, o sea, que yo genero como un afecto muy grande que afortunadamente pues en muchas ocasiones ha sido como de los dos lados, ¿cierto? Porque ha sido una relación bien bonita. Sí, y una posibilidad que tuvimos hermosísima fue llegar a las nueve subregiones de Antioquia y a todas las comunas de Medellín. Yo creo que el año entrante nuestra apuesta va a ser llegar a muchos más municipios de Antioquia y seguimos en las comunas de Medellín. Bueno, Laura, digamos que aquí ya está este plato muy preparadito, es decir, digamos que la carne ya estaba lista, veo una florecita ahí, ¿eso qué es? ¿Esa florecita de qué es? Esas florecitas son comestibles. Ay, qué rico y qué florecita es. Ay, me mataste con el nombre. Pero bueno, yo florecita, por ejemplo, estas las tengo yo sembradas en mi jardín, entonces yo sé que ellas voy hasta el jardín, las saco y están listas siempre para la... Y aquí hay una rica ensalada, contanos un poquitico el tema de la ensalada. Bueno, esa ensalada ahí tiene lechuga, un poquito de aguacate y frutos secos. Y es muy importante que cuando nosotros consumamos algún tipo de alimento así rico, por ejemplo, en proteína o alimentos grandes, que muchas veces digamos, no fríjoles o un ajíaco, un sancocho, por ejemplo, que tienen bastante contenido de azúcar o de glucosa, lo acompañemos de una ensaladita, porque esa fibra que tiene la ensalada y que por ejemplo también estos frutos secos que tenemos ahí nos van a ayudar para que la digestión se haga más lenta. Entonces, que no sea una carga grandísima que le estamos dando al cuerpo de una para procesar de azúcar, sino que él lo va haciendo de una forma mucho más gradual. Mejor dicho, todos estos son los truquitos que hemos aprendido con nuestro médico Sebastián en todas, es decir, en esos territorios donde hemos ido. Bueno, pero a ustedes nos falta una parte de la preparación, ¿no es cierto? Un rico coctel. Un coctel delicioso. Bueno, a ver, Laura, manos a la obra. Bueno, entonces vamos a hacer, es súper sencillo, súper fácil de hacer y uno queda súper rico. Entonces, miren, vamos a michelar el vaso con azúcar. ¿Michelados con azúcar? Con azúcar. Solamente limoncito en el borde. Y se ponen el azúcar. Vamos a agregar unas rodajitas de limón y unas de naranja. Naranja y limón, qué rico. Aquí tenemos, por ejemplo, vitamina C, que mira qué tan rica y qué tan importante es para fortalecer el sistema de las defensas, por ejemplo. Incluso, Sebas, hay un tema muy importante ahí que digamos que desde el parque estamos trabajando mucho, desde la Secretaría de Salud de Medellín, y es el consumo de frutas y verduras. Así es. ¿Por qué es importante, recordemos a nuestro público, por qué es importante las frutas y las verduras? Porque mira, lo que pasa es que todos los alimentos son importantes porque cada uno está dando un aporte nutricional diferente. Pero las frutas y las verduras son muy necesarias porque nos dan muchas vitaminas y muchos minerales, y además la fibra, que es tan necesaria para que nuestro cuerpo pueda funcionar adecuadamente. Entonces, no solo de carne se vive, sino que también hay que meterle fruticas y verduras para que podamos estar bien aliviaditos. Listo. Bueno, entonces acá le vamos a agregar soda. Perfecto. De a poquitos para que no se vaya a subir y nos va a dañar el michelado que hicimos. O sea, que aquí lo único que hicimos fue echarle como este zumo de limón. El zumo, ajá, le echamos también el zumo de limón. Perfecto. Partidito el limón y la naranja con el zumo de limón. Perfecto. Listo. Le vamos a poner una rodajita para decorar. Que nos quede bien coqueto. Ah, no, mejor dicho, vea. Qué belleza. ¿Y cómo se llama ese cóctel, Laura? Pues digamos que es michelada de cítricos. Qué rico. Una cosa, ahora estábamos hablando cuando hablamos del tema de la flor, para que venga ya aquí también vamos a poner aquí, hemos dicho, el cóctel ya que ya prácticamente terminamos nuestro plato. Qué rico. Cuando hablamos de la flor, estabas diciendo que lo tenías en tu casa. Sebastián tuvo la oportunidad de recorrer, claro, la zona rural, pero también en el sector urbano encontramos que hay personas que también tienen pequeños cultivos y eso digamos que nos ayuda a la alimentación, no a la alimentación diaria. Claro que sí. Y eso nos ayuda, por ejemplo, en el tema de seguridad alimentaria, que habla de que nosotros debemos buscar esas formas de que nos permitan acceder de una forma más segura a todos los alimentos. Y si nosotros tenemos alimentos que podemos tener en nuestro hogar, que nosotros mismos podamos cosechar, qué rico, porque va a ser una alternativa económica, además va a ser muy cercano y podemos hacer cosas bien ricas en nuestra casa sin tener que estar buscando tantos ingredientes por fuera. Claro. Laura, digamos que en esta fase, como lo decíamos, tuviste la oportunidad de ir a muchas comunas, digamos, ¿cuál es el regalo que te dio, digamos, la vida, digamos, este año y ese mensaje que le quisieras transmitir a esas amas y amos de casa con los que estuviste y a nuestros televidentes? A ver, el regalo que me dio la vida fue la oportunidad de estar en este proyecto. Lo disfruto todos los días, disfruto demasiado ir donde están ellas, acompañarlas, aprender de ellas y de ellos porque también teníamos amos de casa y eso es una cosa hermosa que se los voy a agradecer toda la vida. Ellas saben que yo las adoro con mi corazón porque, como decía ahorita Sebas, uno hace unos vínculos y crea unos vínculos con ellas que es precioso y es maravilloso. Ay, qué rico. Sebas, ¿cuál es ese mensaje para nuestros televidentes y, digamos, esas amas y amos de casa con los que estuviste? Pues mira, yo después de haber trabajado, por ejemplo, en servicios asistencialistas y más ahora que estoy viviendo la medicina de esta manera, me doy cuenta que uno debe buscar las diferentes formas de ser feliz con lo que uno hace en la cotidianidad y ese es el mensaje, que la vida es muy hermosa para que nosotros nos estemos dedicando cosas que no nos gustan, ¿cierto? Es que es rico que busquemos esos espacios que nos permitan ser felices, sea a través de cosas sencillas y de cosas cotidianas, pero en esa cotidianidad es que está la magia de la vida donde nosotros podemos disfrutar y ser muy felices. Ay, muchas gracias a Sebastián y a Laura, dos personas que lo han entregado todos nuestros procesos de Saludando en el Parque de la Vida. Aquí esta deliciosa receta que entre los dos prepararon. No se muevan, vamos a unos cortes comerciales y ya venimos con Esperanza y el Circo Saludando. Mejor dicho, mijos y mijas, ya estamos aquí. Yo tengo unos súper invitados que pa' quedarse inquietos. Oigan, muchachos, vea pues que ya me los cacharon. ¿Están nerviositos? No, para nada. ¿Cómo se sienten? Muy bien. ¿Contentos? Sí. Bueno, bienvenidos. Me fascina tenerlos acá porque ustedes saben que cuando viajamos juntos con estos muchachos se aprenden, se aprenden, se divierten, mejor dicho, se sana uno. Sí. Y entonces, ¿quieren que nos hagamos acá en el picnic para que conversemos? Venga, pues. Me gusta este cojincito. Cuidado con esos zapatos. Estos muchachos tienen unos zapatos de metro y medio. Es que me acuerdan mis abuelitos de este cojincito. Sí, sí, por eso me gusta. ¿Clop? No, voy a cantar así, así. ¿Yo me puedo aportar? Oigan, muchachos, cuéntenme pues, le vamos a contar a la gente qué es el clown. El clown. El clown. ¿El clown? ¿Qué es? El clown es una técnica circense que usa una máscara, que en este caso es nuestra nariz. Se llama la máscara más pequeña del mundo porque es la máscara que menos oculta, pero que más revela, porque revela nuestro interior y nos vuelve otra vez a nuestra niñez. Nosotros cuando estamos en estado clano, estamos en estado infantil, estamos en estado inocente, estamos en nuestro estado, en nuestro yo más potencial. Ay, ¿cómo se llama tu clown? Por ejemplo, yo soy susita, mucho gusto. Mami, hola. Estoy triunfando, mándenme para el pasaje. Bueno, cuéntenme también porque es que nosotros en la casa siempre que nos preguntamos mucho porque en cada viaje, ustedes han ido a todos los viajes, han ido a todas las comunas, a todo, ¿cierto? ¿Por qué oíste? ¿Por qué el Parque de la Vida escogió unos clowns para acompañarnos a todas las ambas de casa y a todos los barrios y a todas las ciudades? No, ciudades, no municipios. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy fácil. ¿Por qué? Porque el clown es la forma directa de llegar con el mensaje del Parque de la Vida y el circo saludando a través del alma de las personas. Ay, ¿cómo así? O sea, que va como de alma a alma, pues. Entra directo. Y es más, aprovecho para saludar a toda la familia del circo de la ciudad de Medellín, en especial a los payasos del circo saludando. Buen trabajo. Muy buenos, muy buenos. Son nosotros, porque yo no lo sabía. No, pero les podemos pegar un saludito también a dos payasos que nos hacen falta. Sí, sí. Yo quiero mandarle un beso muy grande a Copito y también a Uf. Por aquí, mándale picos por aquí. Y a las payasas de los Romy. Los queremos mucho y bueno, los queremos mucho. Y sin ustedes no somos todos. Ah, ahí están pintados estos muchachos. Oígame, enséñenme muchachos. No, enséñenme no. Cuénteme qué les dejó esta experiencia tan bella. Es decir, la experiencia de Clown es de todos los días, es de todo momento, ¿cierto? Pero, ¿qué les dejó estos viajes? ¿Qué les dejó, qué enseñanza les dejó visitar acá a las amas de casa, al proyecto? Los marcadores. Contémosle a la gente cuáles son los marcadores que llevamos a todos nuestros viajes. Ay, pues, es una experiencia muy buena porque conocimos gente de todas partes, de todos los barrios y señoras y señores muy agradables, de los cuales uno puede aprender mucho, que eso es muy gratificante y es muy hermoso. ¿Qué aprendiste? Yo aprendí a ser muy escuchador y a ser muy sencillo y muy humilde, sobre todo, porque todos tenemos cosas, formas diferentes de expresarnos y es importante escuchar para poder comunicarse. Ay, mejor dicho, oiga, cómo me encanta. Yo sé que ustedes llegan, mejor dicho, a todas partes a acabar, pues, casi como con todo, ¿cierto? Acabar. Y acá, bueno, pues, en la excepción, muchachos. No. ¿Qué me traen? ¿Qué nos traen? Pues, como nosotros somos el Circo Saludando, pues, trajimos circo. Circo. Yo traje circo. Yo también. Y entonces, ¿nos tenemos que poner de pie, Susita? No, yo, 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 porque soy Susita, Susita. Háganle, pues, Susita. Entonces, a continuación sigue mi show. Listo, mija. Yo voy a bailar, porque bailar, la música que más nos gusta, también es uno de nuestros marcadores, entonces yo vine a bailar porque eso es lo que más me gusta. Y eso es como hacer actividad física, ¿cierto, Susita? Tengo un regalito por acá. ¿Y qué es eso, mija? Es eso. Entonces, cuando yo cuente tres, ustedes me van a mirar y yo voy a hacer lo que yo sé hacer. Si quieren, me pueden acompañar con las palmas. Listo, háganle, pues. Así. Cinco, seis, siete, ocho. Eso se ve muy bello, Susita. Se llaman suines, ¿cierto? Sí. ¿Oíste, mija? ¿Y qué? ¿Y uno, cualquier persona puede hacer eso? Pues sí, vea. Yo, a mí me gusta mucho hacerlo porque cuando yo lo hago, me ejercito, vea. Esas enfermedades cuando soy viejita. Por ejemplo, como el Alzheimer. ¿Cómo así, mija? ¿Qué tiene que ver? Porque, por ejemplo, yo hago con una mano de para adelante y con la otra de para atrás. Y hágalo pues, hágalo pues. Eso es difícil. Eso es uno ponerle el cerebro en complicaciones. Véalo, mija, véalo. Bueno, entonces, hagamos pues, usted nos trajo pues para hacer de esas cositas. Yo quiero uno, Susita. Sí, pero entonces, ¿sí quieren uno? Sí. Ay, sí. Yo lo regala. Pero es que... Regáleme uno a mí y el otro a él. Yo no se los puedo regalar, chicos, porque estos me los regalaron a mí en Navidad. ¿Y si los hacemos rápido? De una, de una. ¿Qué hay que tener en la mano? Tenemos que tener un par de medias monas. Yo tengo de una. Ay, no. Y tengo una. ¡Présteme en una! ¡Eso! Pues, esta vale. Esta vale, pero en este caso ya tenemos dos, porque solo necesitamos dos. Ajá, bueno. Necesitamos dos cordones. Bueno, vea. Segunda. ¡Eso! Y necesitamos acerril o arroz o lentejas o arena, pero en este caso vamos a tener acerril. Yo lo tengo. Listo, ya. Listo. Listo. Nos acomodamos. Entonces, yo... Nos acomodamos. Esperanza y yo hacemos uno y Esmo y el Bana hacen otro. De una. Listo. Ay, Osusita, ustedes me dejan ensayando con sus suinecitos. Ah, bueno. Me los presta. De una. Cójalos. Haga el ejercicio que yo le dije para que evite esas enfermedades. Y cuando se vayan... ¿Cuáles enfermedades? El Alzheimer. Ah, es que a mí ya me visitó mi hija. Ese viejito alemán a mí me visita cada rato. Entonces, echamos un puñadito de acerril en la media. En la media. En la media. Ay, sí. Acerril en la media. Oiga, Susita, esto es muy bueno para las vacaciones recreativas. No, oiga, a los niños les encanta, a los niños les encanta jugar con eso, porque es como si pintaran el aire. ¿Y quién pinta el aire? Nadie, solo nosotros. ¿Los niños? Ajá. Y además si juegan con esto en Navidad, también van a ver colores en el cielo, no solo con la polvo. Chicos, vean. Muchachos, sí, miren, una media rota allá en casa, una media vieja, hasta nona. Acerril. Acerran los maderos de San Juan. Un cordón. Vea, un cordón, eso es muy sencillo. Es muy fácil. Listo, ¿qué más sigue ahí? Entonces, cuando ya tenemos una abuelita y acerril, acá, lo que hacemos es un nudo. Sí. Así. Eso, hacemos un nudo fuerte. Si no somos capaces, somos niños, le decimos a un adulto. Si somos adultos, pues lo hacemos a un chico. No, más, más fuerza. Y lo volvemos y lo volteamos por el otro lado y ahí mismo también le hacemos un nudito si somos capaces. Si no somos capaces, lo dejamos por el primer nudo. Susy Tabengo, y explíqueme pues acá, ¿cómo es el movimiento de las manos a su hija? No, con una mano lo tiene que hacer de pa' delante y con la otra mano lo tiene que hacer de pa' atrás. Hágalo. Hágalo, hágalo. A ver, ¿cómo la cosa? Es que usted sabe que el viejito alemán me visita muy rápido. Y entonces ya hay que... Unas pa' delante y otra pa' atrás. Hágalo, no, pero terminemos ahí, Susita, para que la gente en la casa no se nos pierda. Entonces, aquí ya tenemos una bolsita con peso, entonces en ese nudo le amarramos el cordoncito. Con un nudo normal como el que aprendamos a hacer, chin, chin, chan, chan. Magia, magia. Cierto, nudo. Y nos quedó un cosito que se puede devolver porque tiene peso al final. ¿Muestra usted cómo lo lleva? Vealo. Bien, muy bien. ¿Y el sudo, mijo? Es el mismo, es el mismo. Ah, estaba trabajando, Ado. Es que son los siameses del parque. Es que compartir es muy importante porque es tener buenas relaciones con los demás. En este caso con nuestros vecinos. Porque si nosotros estamos mal con los demás, estamos mal con nosotros mismos. Eso es verdad, mija. Bueno, ¿qué más sigue aquí? El ingrediente que le da la magia a todo son las cintas. Y trajeron cintas también. Claro. Por supuesto. Susita, y estos son unas cintas especiales, mi hija, esto. Sí, se llama cinta papel. Ah, cinta papel en casa normal. Cinta papel, el metro a 200, a 100, a 300, depende de donde usted lo compre. Exacto, en la tienda más cerquita de su casa. Hájale, pues, terminen ahí rápido. Muchos de ustedes saben que esto aquí se va rápido. Depende de cómo usted lo quiera jugar. Si lo quiere jugar muy largo, se ve más lindo, pero es más difícil. Si lo quiere cortico, es más fácil, pero no se está lindo. Bueno, fin. O si uno es bajitico, entonces la cinta es más cortica. Si uno es más alto, tal. Si uno es chiquito, es chiquito. Si es grande, es grande. Pero hay chiquitos que también se ponen rectos, entonces también es válido. Ah, sí. Eso está muy bien. Y eso también es muy importante en la vida, ponerse rectos, ¿cierto? Sí, entonces amarramos la cinta ahí mismo, del mismo nudito. Ay, ay, ay. Del mismo nudito. Listo. A ver, ¿cómo van ustedes, chicos, con esto? Mira a mí cómo me quedaron. Evolucionando. A mí me quedaron muy buenos, vea. Y vea el que yo acabo de hacer. Muéstrenle, muéstrenle. Ay, mire. Bueno, ahora enséñenos el movimiento de la mano, cómo es. Entonces, como ya les dije, lo primero es aprenderlo, hacer los dos de para adelante. Sí. Después los dos de para atrás y después uno para adelante. Con una mano para adelante y otra para atrás. A ver, inténtelo, no sé. Yo voy a empezar primero. Para adelante. Sí, así. Perfecto. Cierto, para adelante. Muy bien. Ay, eso es muy bello. Para estas vacaciones recreativas las mamás que a veces no saben qué hacer con esos muchachos en la casa. Y ahora haga el que yo no tenía. Para atrás. Eso, para atrás. No, usted me va a coger de aquí uno para adelante y uno para atrás. Eso. Y si usted quiere ejercitar sus brazos, hágalo grande, grande. Como si la gara. Listo. Grande. Hágale, pues. Yo voy a ir a canzallando, muchachos, porque vamos para unos cortes comerciales. Vea aquí toda la harina. Ya volvemos. No se muevan. Bueno, aquí la seguimos pasando muy rico. Como la pasamos durante todo este semestre que estuvimos aquí en Saludando por Teleantío. Que al tiempo se nos fue así. Así como también se nos fue este semestre. ¿No es cierto, Esperanza? Mejor dicho, lo único que quedan son recuerdos, cosas bonitas, aprendizajes. Agradecimiento. Yo precisamente, como está diciendo Sebas, yo quisiera que rápidamente, porque ya vamos a terminar nuestro programa y estamos que despedimos el 2015, cada uno le regalara una palabra, una palabrita que le queramos regalar como mensaje a nuestros televidentes. Es una palabrita, a ver, mucha fuerza, alegría, alegría, felicidad, felicidad, vida, vida, que rico, pasión, amor, compromiso, compromiso, y circo. ¡Ay, circo! ¡Ay, circo! Esperanza, ¿cuál es su palabra de regalo para nuestros televidentes? Ese año fue enseñanzas, enseñanzas y sabiduría. Y a mí, amor, amor por todo esto que hicimos. Digamos que aquí quisimos despedir este programa con todas las personas que también incluso detrás de cámaras hicieron posible que Saludando existiera desde el Parque de la Vida. Recuerden que eso es una alianza entre la Alcaldía de Medellín y la Universidad de Antioquia que posibilitaron que llegáramos a tantas partes. Esperanza, empezamos a repartir la latilla y los buñuelos. Y lo que nos da es que celebremos bastante en casa, en juiciosos, en familia, con una rica receta. A mí también ya me pongo aquí la receta. Con natillita, con buñuelos, con felicidad. Aquí hay personas esperanzas que incluso no están en este momento. Nuestra bella caridad que es la nutricionista. ¡Ay, sí! Carlos que manejó todo el tema, movilización. ¡Uf! Y nuestro otro clavo. ¡Ay, nuestra Copito! Copito, que fueron súper importantes para nosotros. ¿Quién más se nos escapa? Greta Romero. ¡Ay, Marilu! Todo el equipo de Casita Pós y Mariluz. Irene que está allá que no quiso venir. Bueno, Irene es nuestra directora del programa mío que es muy importante. O sea, Andrea Echeverry de movilización. Me lo he dicho. ¡Vea! ¡Hasta a estos muchachos! ¡Hasta a estos muchachos! ¡Vea! ¡A Tele Antioquia! ¡Tele Medellín! ¡Una pues a ver, mis amigos! Muchas gracias por hacer posible que Saludando llegara en este 2015 a sus hogares con toda seguridad. El próximo año nos estaremos conectando de nuevo. ¡Dios te oiga! ¡Claro que sí! ¡Que tus palabras sean mejor dicho! Esperanza, ¿qué más le quieres decir a los televidentes? ¡Vea! Yo les quiero decir a los televidentes que pasen esta Navidad en paz, en amor, ¿cierto? Es muy importante creer en la paz, es muy importante también, es un momento para sembrar y para recoger en el futuro. Mire todas esas historias y todo lo que nos enseñaron nuestras amas de casa, el dar, la crianza activa, el comer saludablemente, emplear el tiempo, mejor dicho. Sebas, unas palabritas sencillitas. Yo quería agradecerles por acompañarnos en estos momentos tan bonitos y a que le apuesten a vivir esa vida de una forma rica, saludable y disfrutando pues a cada instante y al máximo. Muy importante, recuerden que el Parque de la Vida sigue abierto, el Parque de la Vida no cierra. Ahora están en vacaciones, pueden ir, recuerden que el Parque de la Vida está ubicado al frente de la Facultad de Medicina, en la Universidad de Antioquia, junto al Hospital San Vicente de Paul. Y recuerden que también nos seguimos conectando con nuestras redes sociales, en arroba Parque de la Vida en Twitter y Parque de la Vida Medellín en Facebook, donde vamos a seguir conectados con todo lo que estamos desarrollando. Sí, yo sigo acá repartiéndole a mis muchachos camarógrafos, allá en casa también, a todos los que ganaron programas. Nuestras amas de casa, como lo decían, señoras también, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y bueno, mejor dicho, haber esperanza. Una feliz Navidad, que disfruten bastante estas épocas. Claro que sí, nos vamos felices, ojo, y nuestro mensaje final para todas las personas. Recuerden que la salud comienza... ¡Saludando! ¡Felic Navidad! ¡Felic Navidad! ¡Un próspero año! ¡Felic Navidad! 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 Gracias por ver el video.